¡Abreme! ¡No! ¡Ábreme! ¡No! ¿Por qué no me quieres abrir? ¿Por qué no? Empieza a grabar y luego te abro. ¿Por qué? Te voy a decir contraseña y hasta que me digas la contraseña voy a abrirte y ya pasas. Entonces, ya lo visualicé todo, mira. El storyboard queda así. Yo digo, contraseña, y lo pones en blanco y negro y tú dices, te quiero, y te abro, y ya pasas. ¡Ay, Dios mío! ¿Estás de acuerdo? ¿O no estás de acuerdo? ¡Eli! Ya estamos en un nuevo videíto de Roblox. Estamos en un obi. ¿Cómo se llama este obi? Eh, obi de parejas. Bueno, eso. Y si no han visto la primera parte, vayan al canal de Loco a verla. Les dejo el link en la descripción. Y ya, ábreme, por favor. Básicamente es un obi. Espérame, espérame. En el que no podemos pasar el uno sin el otro. Por ejemplo, esta puerta, este click. Bueno, este botón debería abrir esta puerta. Pero solo si alguien de aquel lado está pulsando una plaquita. Y este niño ya pasó. Y de allá puede abrir la puerta. Pero no me quiere abrir. ¿Sabes por qué, no? ¿Por qué? He dicho la contraseña. Te quiero. Ah, bueno, así ya pasa. Gracias. Y es que la vez pasada no nos agarró. No me agarró este checkpoint y me morí. Vale, vale, vale. Corre. Corre, 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 corre. Ya sabemos la técnica, ya sabemos la técnica. Corre. Ay, Dios. No puede ser, loco. ¿Por qué no saltaste? Yo sí salté. No, no. Hiciste un amago de que ibas a saltar y luego no saltaste. No, no, ya lo salté hasta que ya lo habías activado. No, ya lo había activado. Oh, no. Vaya, 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 Taku, vaya. ¿Crees que me pueda regresar? Sí, sí, sí te puedes regresar, sí te puedes regresar. Vale. Miren, ¿saben qué? Le acaba de pasar a loco solo que él lo mandó al verde. A mí me mandó, creo que hasta el azul o al morado, no sé. Sí, 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 sí. Él lo mandó al azul. Así que voy a ir a rescatarlo y ahora vengo. Y se muteó. O sea, yo reanudo y él se mutea muy bien. Mira, báilale aquí al checkpoint, por favor. Vamos a bailar. ¿Ya listo? Ya, listo. Una, dos, salta, salta. Luego, luego, vamos a hacerlo rápido. Salta, salta. No, pero no tan así. Te dije que luego, luego. Pero me tienes que dar tiempo, es uno y uno. Pues por eso salta, 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 salta. Es rápido. ¿Por eso? ¿Por qué saltas a la vez que yo? No, te tienes que esperar. Mira todo eso que yo te diga y así vamos avanzando. Salta. 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 ¡No! ¿Qué hiciste? ¿Pero qué has hecho? ¿Por qué no saltas? ¿Por qué no saltas? ¿Por qué no te esperas? ¿Por qué no saltas? ¿Por qué no te esperas? Bueno, desde ahora yo llevo el control Ahora vamos a terminar Vamos a hacer mi técnica, ¿vale? Vamos a hacer Yo salto y en cuanto me vea a saltar, saltas, ¿vale? A ver Vamos a hacer la primera prueba En cuanto me vea a saltar ¿Pues qué crees que estoy haciendo? Ay, no Ya ves, es más rápido Es más divertido porque huele a peligro No, ah, uy Ah, ah, ah Apareció justo en el momento Dios mío ¿Por qué no sientes la emoción del riesgo de... No, no, me siento muy nerviosa De que cada salto sea de emoción Ay, no, 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 no Dios, casi te mueres O sea, vi cómo te estabas uniendo y apareció en la plataforma ¡Sully! ¡Yo salté! Ahí se ve claro En el video se ve claro Y tú que yo salte Ay, Dios Ay, Dios mío A ver, no, no ¿Quieres ir acá o quieres ir al otro lado? Mira, yo voy acá Ok Ok, ahí me suicida, ahí me suicida Ese no desaparece No tienes que... Que te pere A ver, vale, ahora sí ya estoy No hacemos la suicidación Una, dos saltos altas Vale, corre, 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 corre Vale, vale Ay, Dios mío Me encanta este objeto ¿Qué onda? Está buggeado, está buggeado Estoy buggeado Estoy buggeado Ayúdame Estoy buggeado Se buggeó Ok, en el video podemos ver claramente como loco es el problema Se buggeó Qué triste, eso no cuenta Qué triste Vale, una, dos Salto Salta, salto Ok, vamos a hacerlo lenta pero segura Salto, salta Salto 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 Saltas Y corro Ay, Dios mío Ay, Dios Ahí vemos claramente como mis técnicas sí funcionan Los dos nos concentramos más en lo que teníamos que hacer ¿Así se puede saltar, así? Sí Vaya Porque justo, justo dije, ¿por qué está esos saltos ahí extra? Pues por increíble ¿Te imaginas que de repente, de repente me aparezca una pared invisible en medio? Ay, no, 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 no Eso sería demasiado troll, eso sería demasiado troll Sí, 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 sí Escaleritas, vale, tenemos que hacer lo mismo ahora Espérate, sí, sí, sí Vamos a hacer lo mismo Ay, no No, a ver, quítate Ok Tú pásate para allá A ver Salto Saltas Salto Saltas Salto Saltas Salto Salta ¡Puede ser, loco! ¿Por qué? Ya estamos aquí No, porque se me apareció Ya estamos aquí Ay, no Culpo completamente azul y de eso No, ¿por qué? Pues porque No, no, ¿por qué no te esperas a que yo te diga salta? Estoy por cruzármelo bien Estoy observando Estoy observando Estoy triste Dios mío Vale, ¿listo? Vale, ¿listo? Haz lo que yo te digo Salta 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 Saltas Salta Saltas Salta Y ya Ay, por Dios Ay, por Dios Por Dios Las voy a bailar en este checkpoint No saben cuánto nos ha costado Pasar esto Hola Ok, no entiendo qué pasa ahí Vale Ya pasé Hola Vaya Creo que al estar bugueado o algo así Bueno, pues vamos a pasar directo a la puerta ¿Qué te parece? Muy bien Qué bueno Porque no quería volver a escuchar Salto Salto Es que después de que lo repites mucho tiempo Ya como que es raro, ¿no? Sí, sí A ver, vamos a hacer Voy a hacer una prueba A ver, bailamos primero Aquí vamos a bailar Tiempo de vals Es tiempo para reír No sé qué sigue Así que vamos a morir Ah, no Ah, sí A ver, sí Por favor, inicia en el rojo Sí, sí, sí Te inicia en el rojo A ver, ¿esto para qué? Un, dos, tres ¡Fua! 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 ¡Activa el otro, el tercero! ¡Algo de momento! ¡Sí, es cierto! Vale Vale, me los activo yo Me los activo yo Vale Yo te activo este Vale Uno, dos Uno, dos ¡Actíbalo! Salta, salto Salta Salto Salta Salto Vale, creo que ya tenemos el ritmo Gracias a mi salto, salta, ¿sabes? Ya está calculado Sí, no, por favor ya no lo repitas He dejado a lo que he traumado Vale, ahora piso 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 Vale ¿Vas? Piso Pisa Piso Pisa Piso Pisa Piso Y se queja Se queja de mis altos altas Altos altas suena peor que pisa piso Pero te Pero te empezó a funcionar el cerebro, ¿no? Espérate, baila, baila conmigo Así Espérate, ya Yo creo que te vamos a hacer una prueba arriesgada Ay, qué divertido Ahí está, sí Vale Una Este es más hacia arriba, ¿ok? Pisa Voy, vas Voy, vas Salta 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 Vale, vale, vale Yo creo que esto Espérate, espérate Aquí Nos dejamos caer, querido Vale Por acá Por acá Vale Ok Voy, voy bien Voy bien Voy bien Tú tienes que seguir por la derecha Ajá Sí, sí, sí Supongo que yo tengo que ir por el otro lado Y yo no tengo que pasar nada de eso Espérate Estoy Concentradísima Sí, sí, sí Espérate Espérate Espero que no haya nada que me mate aquí No Perfecto Perfecto Vale, creo que técnicamente en este nos pudimos abrir por el mismo lado Tengo una teoría O sea que no es necesario que te active eso y que yo puedo pasar así Si hubiera muerto, ¿no? Me hubiera estado muy triste Vale, vale Baila, 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 baila A ver, a ver Loco, es el conejillo de indias oficial Hago la matación Del canal Vale Vale, ya casi lo terminamos, ¿eh? Sí, sí, sí Nos falta uno O sea, este y otro Ahí ya Sí A ver Ay, por Dios Vale, ve un botón Y hacemos la saltación Ahí está Oye, ¿qué hackeación? A ver, espérate No, pero alguien tiene que ir por abajo, supongo Sí, 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 a ver, espérate, vamos a tratar, vamos a tratar, a ver No, sí, tengo que ir por abajo Ahí también ¿Vas tú? Y me regreso ¿O quieres ir tú? Sí, voy yo Y ve tú Ok Confío más en mí Quinti, de todas formas te tienes que regresar No entiendo por qué te regresas Hasta ahí Quédate ahí Vale Adiós Ábreme Abro Vale Ábreme Abro Ábreme Abro Ábreme Ábreme Ok Voy, 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 voy Listo, abre Ok Vale, aquí supongo que te tienen que abrir esto Ok, ok Abro Espérame, 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 espérame ¡Aaah! Yo no sé, yo estoy súper rápido Yo voy en un pasillo de recto nomás Vale ¿Has probado si tocando la pared te mueres? No, pero hay una cosa de aquí abajo que es diferente, pero entonces no quiero probarla A ver No, 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 no No, 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 o sea, no de haber probado, sino de ábreme Ah, ya, ok Ábreme Ya te abrí Oh, perfecto Ok, aquí tengo que hacer saltos arriesgados Cuéntame Vaya Vale, ya te abrí, ya me abrí Ya, 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 te estoy abriendo, te estoy abriendo Vale Uy, este es el negro último, el negro definitivo No, hay otro Ah, trabajando en ello, sí, ayúdale Sí, 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 a ver A ver Eh Yo te abro este Vale Ok Hola Ay, no, sí, sí, hola Espérate Uh ¿Viste cómo pase? Chiqui, chiqui Ay, no puede ser Salto, salto, ok, salto Salto, salto Salto, saltas ¿Me ha dejado tejido a mí? Salto, saltas Salto, saltas No estoy dispuesto a, mira No estoy dispuesto a que no me dejes este, dirigirme Oye, ¿y ahora qué hago? ¿Me tengo que suicidar? Ay, Dios mío Suicidación Ay, Dios mío Es que cuando tú mandas no funciona esto No, cómo no, mira, ahora ya pasamos varios niveles con tu técnica Vamos a probar que mi técnica también sirve Ah, a ver Vale Pico Pico, pico, picotón Vale, piso, piso, piso Pasa, pasa, pasa Vale Ay, Dios mío Vamos a hacer lo siguiente No te voy a decir nada Yo salto, tú saltas Para mostrar que estamos súper coordinados ¿Te parece? A ver Ok, una, dos ¿Sabes que en mi mente está ahí repitiendo? Sí, sí, sí Sí, 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 sí Yo no sé ¿Tú también? No, no, yo no Ok, ahora antes de saltar hay que analizar la situación ¡Saltamos! Vale Vale, adiós, nos vemos en un rato Sí, 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 sí Ahorita nos encontramos Así que yo en mi mente estaba Salto, salto, salto Salto, salto Sí, 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 sí Ahora Hola Pues es que es una buena técnica Vale, vámonos Ahora aquí Ahora acá Vámonos, vámonos Ok Ok, esto es lo más Está muy largo Vale, ahí hay un botón Vi un botón Casi me muero Vale, por aquí Ten cuidado No te vayas a morir, por favor No pienso volver a pasar por el salto Salto ¿Qué hace tu botón? Vale, ¿y ahora? No sé Vale, ¿qué era lo que? Yo voy para allá Acá no, es por este lado Es por este lado Aquí no hay nada Sí, es por este lado Y adivina qué es Un piso voy Nuestro juego favorito Piso voy Sí, vale Salta, saltas Vale Espérate Vas Ahí viene el de los bisquetes Dime cómo me voy a concentrar Con el de los bisquetes Aquí Sí se puede Sí se puede Sí se puede Sí se puede Sí, sí, sí Ay, Dios Uf Uy, 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 uy Listo A ver Listo Hola No logramos Nice Bien, ya lo pasamos Somos una pareja Muy buena Ay, sí Voy a bailar aquí todo lo que sea posible Hay un look aquí Mira Ahí estás tú Está chiquito Son consultores chiquitos Ay, Dios mío Pero bueno Espero que les haya gustado mucho este videíto Que se hayan divertido como yo Oye, ¿puedo darle click a esto? No Que se hayan divertido como nosotros Porque la verdad Nos la pasamos bomba Y pues nada Vayan al canal de Loco A darle mucho amor Y nada Los quiero mucho Bye Adiós 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 Adiós